Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, hoy análisis con el euro dólar se inicia Un análisis técnico Empezamos con este activo Una hora, alcista ¿Saben qué me gusta mucho, mucho del euro dólar? Es el marco semanal Quiero que ustedes en entonado acento Me digan esto qué es ¿Qué está desarrollándose aquí? Quiero que todos me digan en los comentarios A ver si estamos entendiendo nuestra filosofía Listo, libra dólar También alcista Está muy alcista, la verdad, fuerte Fuerte La libra tiene resistencia Se llevó esta y va por la siguiente 1.31.91 Retrocesos comprables ¿Qué más decir? Ya se empieza a tonar un poco de hile el dólar Con el tema pues de estos pares Entre el neozelandés El neozelandés pues Tenía un rebote interesante En una hora Aquí podría estar haciendo un máximo menor Pero está todavía por encima del promedio móvil Yo sigo favoreciendo largos aquí Este activo está en pleno mínimo mayor El neozelandés El marco diario se viene, el rebote Recordemos que este promedio atrae el precio Es un precio justo Miremos que está haciendo el australiano dólar En una hora Pareciera un máximo menor Si lo dibujamos aquí El precio que viene subiendo Cae con un álbum volvente Es un máximo menor Para continuar la baja Pero aquí tiene soporte O sea, no va a ser fácil Si lo hace no es fácil ¿Qué me gusta? El australiano en cuatro horas Que también es salcista Está en estas zonas de resistencia Las debe resolver Y adicional a esto Coincidió Miren que milimétrico es el promedio ¿Sí? Esta línea que vamos trazando Hace varios análisis Atrás Vean lo que está dando Se convierte en el promedio móvil Es por eso que es tan poderoso Él normalmente promedia Los precios anteriores Y los dibujan el promedio móvil En esa herramientica Que es gratis por ahora Gratis Bueno, el dólar canalice En una hora Consolidando Tendencia bajista Hablábamos de este canal Que si rompía este nivel Pues pensaríamos en cortos Efectivamente lo hizo Pero Entrada como tal No, no No vi No me dio No le vi entrada Se dieron por la tarde Y yo también descanso Un buen trader No es el que se queda aquí pegado A la pantalla Eso no Para mí no es No es de que haga una rentabilidad Y capitalice Pues todo va bien Que cumpla más o menos un horario Pero no quedarse todo el día Aquí no me parece Y es algo que todo el mundo cree Que uno debe estar pegado Por eso he ido Por eso he ido al más swing trading Que al day trading Al swing uno entra en marco diario Y lo revisara cuatro veces A la semana Sí Sería lo ideal Porque uno en marco diario No espera que haga un movimiento Como en una hora Como esto Por lo menos en uno o dos días No A veces pasa pues Pero no es lo común Entonces ¿Por qué soy yo en el trading? Supongamos Un ejemplo Me gusta el trading Por la libertad que me da Y que con esa libertad También disfruto pues De las rentabilidades que genero Esos son mis dos criterios Deben estar en equilibrio Ni mucho dinero que me quite la libertad Ni mucha libertad Pues que no pueda generar recursos financieros Deben ir de la mano las dos No me interesa Pues hombre Ser millonario La verdad Si se dan las cosas bien Pero Si no No tengo problema O sea Yo desde que iba bien Yo la verdad soy muy sencillo Muy sencillo para ese tema De que sería bien El dinero es importante Y no quiere decir Que ser millonario es malo No No Pero qué bueno Uno tener La libertad del dinero Para disfrutarla ¿Sí o no? Eso sería lo ideal Dólar yen Marco Una hora Alcista Cuatro horas también Y miren esto ¿Qué era esto? Es un nivel de resistencia Y se pintó aquí Y aquí Y aquí En este momento Está retrocediendo Después de un cierre Y miren como actúa El precio No O sea Esto se lleva a ese nivel Y vamos por el 113 El dólar yen Euro yen También muy fuerte Aquí hay que tomar utilidad Muchachos Estamos con Aquí con cuánto Estamos en el euro yen Con cinco micro lotes Vamos a dar doble clic en volumen Y vamos a sacar Tres Los que puedan ver Ya saben que hemos hecho aquí Y qué hacemos con el stop lot Lo vamos a correr ¿A dónde? Por acá Vamos a ponerlo ahí Ahí vamos a dejarlo Esto se llama una gerencia Por trelin stop Retirando utilidades Lo cogimos con una mini lote Y ya le hemos retirado Ocho micro lotes Quedan dos Y no hemos salido el trade Ah Que si se sigue desarrollando Muy bueno Pero es muy probable Que aquí retrocedan Muy probable Dólar versus el franco suizo Esto tiene soporte 0.96 Siempre se dio ese cortico Que habíamos pensado Vean Bueno Ahí vamos Yo quiero mirar algo aquí Ah es que tomó utilidad Ese corto que hicimos En el video Que le entramos acá Y lo tomó aquí Que porque era resistencia Era soporte Sí Pero bueno Ahí llegan de otro soporte Vamos a mirar el mundo Los índices Que Han estado alcistas El SPY El NASDAQ Pues aquí No Pues Hay que retirar utilidades ¿Sabes? Bueno Un NASDAQ Que tenía acá Se eliminaron Un NASDAQ LIMIT Que tenía por aquí Por estos niveles Eso era gerenciar Un poco de paciencia Que tuvimos El SPY Tiene No creo que esto Se vaya Todavía Vamos a Sacarle 4 microlotes A esto Estaba movidito El día ¿Sabes cómo van? En NASDAQ También Vamos a retirarle a esto 0.03 También Y subimos Treline Stock Vamos a llevarlo por acá En este marco de tiempo Ojo Lo ideal es gerenciar En este marco de tiempo En el que entramos Listo Eso es lo ideal Recomendaciones Para ustedes Cuando no saben cuánto comprar Si están en un broker nuevo Si no saben Siempre compren lo mínimo Es 0.01 O 0.001 Depende del broker Listo Bueno aquí ya Gerenciando El SPY Esos largos En el NASDAQ Bueno aquí estamos En 4 horas Pienso que ahí está bien El Treline Stock Ya si se lleva Este nivel Pues No sé Ya empieza a fallar Pero ya vamos Muy positivos Ahí Vamos a gerenciar Lo que es el Dow Jones Vamos a poner Un Treline Stock Justo por aquí Y vamos A retirar Utilidades Este si lo vas a sacar Acá 0.05 La mitad Se puede seguir La tendencia Alcista El Nikkei Lo hablábamos Es una 4 horas Alcista Me gusta Bitcoin También Retrocesos Para el Bitcoin Son comprables Respondiendo De soporte 6.470 Un Bitcoin Petróleo Uy Petróleo Me sorprende Cayendo No estaba puesta Anarcista Bueno ¿Qué se va a hacer? Bueno el oro No todavía no El oro Me está gustando Esa visita Al oro Si le voy a meter ¿Por qué? Me gusta esa visita A ese promedio El DAX A ver los amigos Del DAX El DAX Es el DAX Ave Mario Díganme No pero es que Esto hay que comprar Ustedes ya saben Por qué Díganme Por qué ¿Por qué? Pivote El segundo Segundo Pivote ¿Sí o no? Me gusta Me gusta El DAX Vamos a ver Bueno Este es el video De hoy En los comentarios ¿Qué pasa en el euro? ¿Por qué me gusta el euro En semanal? Chao Chau